Listo Memo, al aire Al aire, al aire, listo ¿Qué tal amigos, amigos del programa Boxeo Ayer y Hoy? Ya estamos de regreso Andrey, Andrey Elías desde Obregón, Sonora el original Andrey, ¿Qué onda Andrey? Buenas noches Memo Uy, bastante tiempo sin poder platicar de boxeo, han sucedido muchas pero muchas cosas Lamentablemente la página en donde acostumbrábamos a hacerlo, pues, alguien jugó en contra de ti Memo y pues se aprovecharon de ella y pues en este nuevo proyecto que tienes con esta nueva página, pues decidimos hablar un poco de boxeo porque vaya que han pasado cosas Sí, sí vaya que han pasado cosas y abriste una herida que estaba cerrando apenas, estaba cerrando y no, pues es cierto ahorita era, es uno de mis miedos, la neta, que no nos vaya a ver que no nos vaya a ver nadie pero, pero pues ahí vamos a a comenzar a darle y pues a compartir ahí que nos ayuden a compartir ahorita mientras se vayan integrando Andrey y pues saludarte, ¿No? Primero que nada y y pues felicitarte y ya sé que ya eres ya eres papá y todo ese rollo y pues ya duermes menos me imagino Andrey Sí, fíjate efectivamente efectivamente Memo ya ya estamos durmiendo menos pero contentos este disfrutando de de esta etapa este disfrutando del bebé este orgulloso junto con Lolita que tienes el placer también de de conocerla conoces a a la familia entonces estamos Saludos y muchas gracias por tus felicitaciones Y el Chespi que dice el Tata Chespi está volado Muy contento su primer nieto entonces ya sabrás Sí, Lurio Andarno ahí me lo saluda De tu parte Te van a felicitar A ver Andrey pues vamos a empezar y a darle a que se está conectando gente vamos a hablar de de Canelo vi que hiciste una nota ahí medio polemicona de de la de la decisión de Canelo de que no fue Yermal sino que fue Yermel el que decidió Canelo ahora su primera pelea con PBC ahora bajo el mando de Alaymon tanto que lo que lo buscó ya lo tiene ahora y va contra una pelea pues literalmente digamos muy ganable para Canelo pero como la ves tú y qué piensas de de ella a fondo no porque pues estuvo dura la crítica no Sí, fíjate este y y y uno se limita también un poco a comentar ¿no? también cosas en las cual uno siente ciertas ciertos focos rojos en la carrera de Saúl Canelo Álvarez porque muchas de esas cosas a uno no le constan y pues simplemente comenta y publica lo que es oficial y lo que se sabe realmente ¿no? Mi molestia más que nada y me atrevo a decir que parte de de la de la afición del boxeo es no tanto que haya sido Yermel porque si hubiera sido Yermal todavía se la podrías este respetar un poco más la decisión y tenía asterisco ¿sí? porque Yermal también tiene mucho tiempo que no pelea Me voy a hacer André ¿qué tipo de problemas mentales puede tener un boxeador de de elite que gana cientos miles de dólares que tiene entrenador sponsor todo ¿qué problemas mentales? porque se habla mucho de Yermel de que tiene de Yermal perdón que tiene muchos problemas mentales pero ¿qué tipo de problemas? que son son personas son humanos pero ¿qué pudiera tener? porque se habla mucho pero pues no 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 sé yo o sea ¿cómo? ¿cómo? pues durante durante históricamente más bien en el deporte han existido casos ¿no? de deportistas que tienen problemas mentales y se toman una pausa puntualmente en el boxeo pues Rayan García recuerda que estuvo fuera por problemas mentales pero pero él era más que nada que se sentía desmotivado si no mal recuerdo tenía depresión pero hay problemas mentales más profundos Memo en donde ya está en riesgo o ya está detectado algo algo este que está afectando cognitivamente hablando a la persona hay casos de boxeadores por ejemplo el caso de de tengo muy puntual casos de de peleadores de la UFC como Tony Ferguson como otro tipo de peleadores que han estado fuera años porque si les diagnostican algo que les está afectando ya en su cerebro algún golpe o algo ya les está dando ya trae algunas secuelas en el caso de Germán desconozco completamente si ya está diagnosticado si tiene un problema real pero si ya tiene dos años fuera supongo que debe ser por eso porque si fuera por lo que dijo Rayan García que se sentía desmotivado y todo eso con el cheque que genera Saúl Álvarez regresas porque regresas yo no brincando como si nada hasta el techo hubiera brincado si si está diagnosticado y tiene un problema real mentalmente el muchacho no tiene que regresar por nada del mundo habrá que esperar oficialmente que dicen o si ya existe un diagnóstico como tal si habrá que investigar porque te soy honesto no he entrado muy a fondo en ese tema realmente pero pues se habla no de que Canelo ahora con el gemelo el de la división menor tiene tiene una derrota y tiene un empate no tiene perdió contra Tony Harrison el super welter de la fit no fue el que perdió y luego empató con Brian Castaño el argentino en lo que fue un peleón no que muchos creen que que perdió 154 libras cuántos años tiene Charlo tiene 30 años si no me equivoco eh la gente ahorita va a comprar mucha gente el título de super campeón contra super campeón hablando de ser indiscutidos indiscutidos exactamente hablando de eso porque los cuatro son campeones en toda la división en todas las en todos los organismos perdón son los reyes de la división pero hay que hacer un paréntesis no el boxeo tiene divisiones y uno es en super welter y otro es en super mediano tú que crees que en tres meses porque es julio agosto y septiembre es el día último de septiembre no tres meses pueda agarrar fuerza Charlo y que crees que desventaja pueda tener primero que nada en el peso no mira este esa lo que iba desde un principio el problema de elegir a Germain es el peso completamente nadie está descalificando que Germain Charlo sea un rival sencillo claro que no es un gran boxeador con muchos recursos es rápido golpea se sabe mover sabe ofender cuando tiene que ofender se quita muy buenos golpes lo demostró contra Brian Castaño que fue cuando se convirtió en campeón absoluto eso no hay duda alguna el problema es dos divisiones de peso Memo dos divisiones de Memo de peso perdón Memo ese es el principal problema y es la segunda vez que aplica Saúl Canelo Álvarez esa ventaja con un boxeador la tercera y ya estoy viendo también fíjate lo que me llama mucho la atención es que hay muchos muchos periodistas e inclusive muchas páginas que defienden lo indefendible también me he topado con otros Canelovers que lo están reventando por la decisión y es lo que tiene que ser yo lo comentaba en ese momento que me inspiré y también en mi trabajo en tribuna hice una nota en donde decía que esta decisión no se tiene que aplaudir por nada del mundo por ejemplo si era Yermal uno a lo mejor no estaba contento pero pues es un boxeador que era una división no es tanto problema ahora son dos divisiones y son ocho libras son ocho libras hablabas si claro ocho libras ahora para Yermal son muchos más son doce libras me parece no Memo son catorce no a ver son de si catorce cuatro ciento sesenta y ocho sí tú hablabas de que si va a llegar fuerte yo creo que fuerte si llega Memo también da el peso sin ningún problema sin ningún problema porque subir lo preocupante aquí es que su primer pelea en ciento sesenta y ocho libras contra el presunto rey de la división no tuvo un balance de ver cómo se sentía él en esa división hay casos muy puntuales de que vemos que hay boxeadores que suben y no son los mejores pierden fuerza pierden este también resistencia se cansan se cansan más rápido entonces eso es algo completamente reprobable pero es parte del negocio porque si pierde Yermal Yermal lo ve Yermal Charlo va a ser el que lo va a vengar y se habla que después sería Errol Spence o alguien así similar siendo el que firmó por PVC y David Benavides también es de PVC precisamente a eso a eso te iba te iba a preguntar no pues obviamente va a ganar esa pelea no contra contra Yermal Charlo Yermal perdón no le veo yo ninguna posibilidad ahorita volvemos al tema pero tú tocaste el tema ese importante ¿no? ahora que está en PVC si se va a dar la pelea de Benavides contra Morrell no Benavides y Morrell o Morrell perdón o va a pelear con los dos será la segunda y la tercera o nomás con uno de los dos va a pelear o ninguno ya mencionaste Errol Spence ahí yo creo que yo creo que va a pelear con máximo uno máximo uno el plan se le puede hundir si por ejemplo Yermal no está en condiciones de pelear si pasa eso si tendría que posiblemente enfrentar a los dos pero yo creo que sería Yermal en septiembre por ahí yo creo que hasta en diciembre con Yermal vuelve en mayo contra Errol Spence o si no contra David Morrell o Benavides en dado caso que sea David Morrell o Benavides va a ser la última pelea porque yo creo que Saúl Canelo Álvarez tarde o temprano si va a enfrentar a Benavides pero va a ser cuando Benavides batalle todavía aún más en dar la categoría porque hay que recordar que hace un año y medio o si no hace dos años perdió el título porque ya se le hacía muy complicado darle a 168 libras él sigue peleando en esa división porque quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez y Saúl Canelo Álvarez y el Canelo Team si algo tiene y si algo les aplaudo es que son buenísimos para pactar una pelea en donde tengan ventaja en eso no hay duda alguna sí porque qué raro que no hicieron una cláusula o sea ahora no sé en 164 libras 162 digamos no o sea porque Canelo es grueso pero yo creo que 162 164 libras si las va pero pues él obviamente va a tener todas las ventajas y quería preguntarte André que no sea el 15 o 16 de septiembre o la fecha el fin de semana mexicano ese que se celebra en Estados Unidos que sea hasta el día último qué tanto le irá a afectar económicamente en las bolsas ya no va a ser una gran Dijiste algo muy puntual Memo y quiero aprovechar este espacio para lo siguiente tú sabes que nos conocimos y yo también me gustan mucho las artes marciales mixtas y todo eso ahorita pues está muy de moda porque hay tres dos campeones y uno interino hay tres mexicanos que tienen cinturón y precisamente por la UFC por las artes marciales mixtas Canelo no va a pelear como habitualmente se hacía que era el 15 16 o 17 de septiembre esa fecha la va a tomar Alexa Grasso en su revancha contra Valentina Sepchenko en el team móvil arena de Las Vegas que tiene el Canelo para esa fecha obviamente obviamente Canelo cambió de fecha porque muchos ya se están dando cuenta lo de Saúl todavía tiene un gran porcentaje que le compra sus peleas y que apuestan por él pero hay otro sector donde ya está en tres y dos Memo y ese sector y saben que ahorita el auge que está teniendo la UFC en México es impresionante Canelo no quiere perder vistas y que dijeron vámonos para el 30 y que el 17 ni modo ya nos lo ganó la UFC pero ese es el primer no ese es el segundo golpe que recibe el Canelo en su carrera acuérdate en su pelea con Kovalev cuánto esperó para subirse al ring porque estaban esperando que se acabara la pelea de Jorge Masvidal contra Nate Díaz entonces hasta en el negocio sufrió un golpe y un gancho muy fuerte porque yo creo que si es Canelo contra David Benavides fácil arrasa y desplaza a Alexa Grasso pero sabe que es contra Yermel dos divisiones arriba muchos no conocen a Yermel porque muchos de los que le van al Canelo no tienen ni idea ni han visto pelear a Yermel Charlo entonces yo creo que por ahí va más o menos sí porque en todas partes se habla nomás de eso no de lo que es la pelea y todo pero creo que eso va a ser un golpe como tú lo dices muy duro yo sinceramente pensé que iba a haber otra pelea que mediáticamente pudiera competirle a Canelo pero pues me estás diciendo que la UFC que créeme que me perdí un poco yo con la UFC pero brincando rápido el tema Dana White ya no tiene nada que ver ahí no claro sigue siendo el presidente de la UFC aún no la vende no 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 es que lo que pasa es que la UFC se juntó con la WWE pero eso son son este como te diré es un proceso más complejo más de negocio más de marca más de nombre de intereses pero el que gestiona y manda sigue siendo Dana White la cabeza del y se llevara bien con Alhaimone fíjate que eso no sé pero a quien sí odia completamente es a Oscar de la Hoya sí sí por ahí también Oscar de la Hoya se vengó ahí en un meme de Eddie Hearn que lo pone llorando porque le ganó pero bueno volviendo al tema de la pelea tres meses es poco tiempo tú sabes para una pelea para un campamento para una pelea contra Canelo Álvarez para subir a su división para enfrentar el campeón eran un año dos divisiones no se puede no se puede no se puede tú dijiste ahorita la segunda vez te quiero corregir ese dato son tres recuerda Josécito López que era un 140 que subió para pelear con Víctor Ortiz y a 147 y luego ya subió contra Canelo a 154 y luego ya vino la pelea contra Mirkan que fue la primera defensa y luego dejó el título para no pelear con Golovkin recuerden aquel mayo 18 por ahí que Canelo tuvo que abandonar para no pelear con Golovkin y ahí van las cosas pues no ahora qué tanto puede hacer de aquí en publicidad Canelo para convencer porque yo veo que ahorita ya ya no es tanta la división ahora es más se encima hacia cuestionamientos al Canelo que ya ahora más alabanza todavía hay páginas claro que siguen alabando ahí que creen que de ahí van a comer y pues todavía están ahí como que queriendo agarrar fanáticos con ellos pero no veo yo la verdad qué argumentos haya y te pregunto cómo le harán ellos para poder vender esta pelea porque para empezar la fecha ya la perdieron sí claro claro sí nada más también retomando lo que me dijiste me refiero que es la primera vez que un rival sube dos divisiones literal así de una pelea para otra ok ok josecito sí es cierto subió para víctor ortiz y luego ya tuvo que enfrentar a canelo pero yermel va a dar un paso gigantesco a dos divisiones y la manera de venderse es que fíjate los que somos celosos del boxeo los que somos amantes del boxeo los que nos gustan las peleas competitivas justas que respetamos este deporte no hay manera en que no las vendan no hay manera pero evidentemente en negocios en publicidad y en todo lo que le quieras tú llamar esa va a ser la clave indiscutido contra indiscutido van a poner las virtudes de yermen van a poner que le ganó a brian castaño que lo noqueó en la segunda pelea etcétera de esa manera la van a poder vender pero me atrevo a decir memo y ojalá tenga razón que esta pelea va a tener un golpe muy fuerte en vistas creo que no va a ser muy bien vista y más memo que hay que recordar que canelo viene de una presentación desastrosa y bastante triste ante josh rider recuerda memo no lo pudo noquear y rider subió nomás a recibir golpes peco de valiente sí pero nada más recibió golpes tiró uno que otro voladito uno que otro yard no lo puso en problemas y canelo no lo pudo noquear entonces eso también y aún así aún así le ganó aún así rider le ganó le ganó rounds no aún así con todas las digamos desde sí claro siendo que rider se sabe que es un boxeador clase ve tirándole al C y supuestamente canelo es la super figura del boxeo eso a lo mejor me atrevo a decir que por ahí vieron que canelo a lo mejor ya no está noqueando a los 168 libras y entonces pues vamos a volver destructivamente noqueando verse fuerte ante yermel que me escuchas memo oye y por ejemplo cambiando un poquito el tema pero también seguimos con canelo que vivol diga que que él quería bajar a 168 libras y a fuerzas que si no no peleaba tú te crees eso o sea para mí la verdad es un cuento no o sea yo creo que querían venderla así al final de cuentas yo creo que el ruso no ha de haber aceptado no o sea porque imagínate un peleador que nunca ha visitado esa división que no tiene ni por qué bajar para allá está muy bien en donde está sigue ganando sigue siendo campeón tiene dos cinturones él ahora él no tiene por qué buscar a canelo si es ambicioso y quiere dinero si va a bajar yo creo que de pensarlo lo puede pensar cualquiera ya viendo a lo mejor los cheques pero no sé si le dieron muy poco tiempo no sé si en realidad no pueda dar la 168 yo dudo porque si Vibol es chiquito es que es un súper mediano digamos apenas como que iniciando la categoría que es su única categoría que no va a subir más ya Crucero le queda muy lejos y pues pesado pues ya ya súper lejos imagínate peleando en una categoría donde no hay límite de peso uno de doscientas cuarenta o ciento cincuenta libras pues Vibol es muy pequeñito no tú qué crees que sea verdad que Vibol siquiera esa pelea en 168 o era parte de una estrategia mira Memo casi siempre estamos de acuerdo pero yo creo que él sí quería bajar en 168 te explico por qué creo no pienso que es porque Vibol ya hizo lo que tenía que hacer Memo y es ganarle ya el asterisco y la mancha está ahí siempre Vibol ya le ganó al Canelo cuando Canelo era el rey de pago por eventos el libra por libra Vibol ya le ganó y en las 175 libras yo creo que Vibol sí baja las 168 pero él esperaba a lo mejor que le duplicaran o triplicaran lo que ganó en la primera al no al no hacerlo pues dijo pues una no me voy a estresar y a matar en dar las 168 libras precisamente un peso que nunca he dado como dijiste y que a lo mejor estoy dando ventajas no lo voy a hacer por lo que me dieron en la primera pelea porque por ahí estuvo surgiendo información que no se hizo la pelea con Vibol porque le querían pagar lo mismo lo mismo que la primer pelea entonces que dijo Vibol pues no ya te gané mejor yo busco por otro lado entonces yo pienso que si le hubieran triplicado la oferta o de hecho duplicado Vibol si baja bastantes libritas pero se va con el dinero de su vida garantiza la vida de él y de su familia y aparte pues ya le ganó el Canelo pues si aparte queda abierta a una pelea a una a otra a una trilogía perdón no también hoy y surgieron muchos nombres no ahí dice Hugo que si que puede arriesgar Canelo con esos contrincantes acá de sus últimas peleas antes del retiro y de verse mal tendrá que apostar por Benavides pues buena pregunta porque imagínate se ve mal contra Charly imagínate se le va la decisión imagínate o sea empiezas a dudar más y ahora tú lo hablaste John Ryder es un peleador que pues no te a mí no me gusta comparar que clase A clase B o sea pero es un peleador que no tiene la calidad de un campeón mundial pues no no tiene la clase ni el caché ni el pedigrí como quieras decirle de un campeón mundial es un peleador de medio nivel digamos un peleador que puede ser campeón europeo que puede ser campeón intercontinental pero campeón mundial no tiene muchas muchas armas John Ryder entonces por ahí Baduyak que querían bajarlo como 25 libras también o sea cuántas cuántas cosas se hablaron por ahí que Baduyak es una tontería querer bajar tanto de peso al peleador este sueco si no me equivoco con Klaus es una vergüenza porque es 25 libras Sandra imagínate que que iba que iba a tener que hacer Baduyak no no claro lo iba a matar y fíjate esas páginas también he visto que escudan al Canelo poniendo una publicación de Baduyak de hace dos tres años donde decía quiero pelear con Canelo cuando Baduyak era en las 175 libras contendiente entonces ya él ya subió ya está establecido en peso crucero le ganó al africano este que iba a pelear con el Canelo y le ganó bien Macabú así es porque el africano nunca también es un boxeador que que la verdad fue campeón porque peso crucero ahorita no tiene muchos rivales este fuertes está muy triste la división comentando lo que dice Hugo si cierto si Canelo se ve mal se ve mal ante Yermel aguas 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 porque el circo se está cayendo si Canelo se ve mal el circo se está cayendo se está cayendo y a pedazos imagínate un escenario así donde se llegase a ver mal y todo eso imagínate exacto que tuvieran que sacar un rival emergente que salvara porque no está listo para de navide o algo así que se viera mal si claro claro mira BBC es muy listo tiene muchos boxeadores muchos boxeadores si se ve mal con Yermel a lo mejor hacen la revancha y recuerda que ahí está un boxeador Anthony que siempre ha sonado para el Canelo entonces por ahí si se ve mal o si tienen una pelea más cómoda o si Canelo pone el pretexto que se lesionó la mano o se lesionó el puño le van a poner Anthony que ya está más en el retiro que otra cosa así es siempre tienen un as bajo la manga entonces se complicaría más una pelea Canelo Benavides o Morrell ¿crees que se haga Canelo Benavides mi hermano? es que la verdad es que se tiene que hacer económicamente se tiene que hacer Canelo no es tonto él ya yo creo que va a arriesgar su derrota hasta la última pelea de su carrera pero pues quién sabe cuánto tiempo más va a durar Canelo porque ya no necesita nada Canelo campeón en cuatro divisiones tiene una excelente vitrina boxística ha sido campeón indiscutido campeón unificado en Super Welter en mediano le ganó a Cotto dejó el título volvió ganó subió a 168 le ganó toda la bola de ingleses entonces no sé o sea pues qué pudiera pasar no ahí porque pues es un es que Canelo ya yo siento ya que pierde mucha credibilidad y sigo recalcando eso no la pérdida de la fecha no para lo mejor mucha gente suena tonto no pero la fecha es algo súper importante no que la haya perdido y con la UFC y con con todo respeto no pero con una pelea de mujeres que muchos las discriminan que porque no dan espectáculo y ahora van a brindar y el T-Mobile ojo el T-Mobile que lo inauguró Canelo Álvarez contra Mirkan curiosamente otro que subió de peso no entonces ahí en el T-Mobile yo creo que es un cachetadón con guante blanco el mismo Canelo Álvarez sí sí fue un golpe a su realidad es un golpe a que a que está haciendo malas cosas y ya la gente le está pagando yo creo que si siguen pasando este tipo de cuestiones Memo Canelo se va a retirar se va a retirar se va a retirar y para mí es lo mejor que le puede pasar al boxeo lo mejor sin duda alguna porque a ver si bien y es cierto que siempre han existido catchway pesos pactados siempre han existido riesgos de boxeadores que suben de división cláusulas de rehidratación etcétera pero que yo recuerde nunca ha existido alguien que lo haga en más de cinco peleas y Canelo lo ha hecho y por ahí también mire un post este no recuerdo de quién para darle crédito no recuerdo de quién pero decía que nadie en la historia ha querido hacer una cláusula con un peso pactado de 20 libras Memo nadie en la historia y Canelo lo quería hacer entonces aguas con eso aguas con eso eso te está es una locura es una locura pues ya ves que hubo un tiempo en que se hizo como que la división de las 155 libras ahí no que la querían imponer a fuerzas ¿no? sí 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 claro y como te digo o sea sucesos han existido